Gracias por ver el video. Saludos amigos, ¿cómo están? Qué bueno que están ahí con nosotros. Ustedes aquí, en este espacio, conversando con Ricardo López, en su plataforma digital de Multimedios Amanecer, en Cananga TV, Televisión en Tus Manos. No olvide suscribirse a este canal y usted va a tener de primera mano todo y cada uno de los acontecimientos que se registran aquí en el país y a nivel internacional. Es decir, que nosotros cubrimos todo el espectro nacional e internacional. No olvide suscribirse, que esto es Cananga TV. Hoy es lunes 8 de junio. Quiere decir que faltan aproximadamente unos 26, 27 días para las elecciones de julio. Unas elecciones que parece que el oficialismo no quiere que se dé. No quiere que se dé. Y ustedes verán en todo el discurrir de este espacio que vamos a hacer el análisis pormenorizado de lo que nosotros entendemos, el por qué el oficialismo no quiere que se den esas elecciones. Miren, el país enfrenta una situación en la que combinado con esta pandemia del COVID y la economía nacional, nosotros observamos que se están tirando muchas informaciones que no pinta bueno para los próximos tres, cuatro meses o vamos a decir lo que le queda al año. Miren, con esta situación de infundir temor del miedo, se le está haciendo un daño terrible a la economía. Terrible. Bueno, es que estas personas únicamente y exclusivamente piensan en ello. Pero miren, aquí se está apostando a la quiebra de muchos empresarios y microempresas. Con esta situación y este relajo que hay de estar tomando días para periodos de emergencia de parte del presidente, que dicho sea de paso ya en este fin de semana, se cumplen los 12 días que le dieron. Pero oigan lo que les voy a decir, es muy probable que el presidente ya esté organizando que le den más días. Sí, no, no, olvídense de eso. Él está buscando la forma que le den más días. ¿Por qué le digo esto? Pero la OPS, que es un organismo que va a haber que cuestionarlo aquí en el país, va a haber que cuestionarlo y algunos empresarios están pidiendo que se mantenga el estado de emergencia. Que se mantenga el estado de emergencia. Señores, pero ahí están los tapones a diestra y siniestra. La gente está en la calle. Ahora, a muchos empresarios le está yendo mal. Pero, y a González Cuadra, el del Centro Comercial Nacional, eso de los supermercados, ¿le ha ido mal? No, porque se tienen más de 2 mil millones de pesos en contrata de parte del gobierno. Ese fue el del proyecto de la barquita. Y otros proyectos más. No, a ese le está yendo bien. Ese está guisando bien en este gobierno. Como Mícalo Bermúdez. Como a Estrella, el de Acero Estrella. No, hay un grupito de empresarios que están guisando, que le está yendo bien. Por la situación del caso de Odebrecht. Que, oíganme bien, ahora, aconteció ahora, fue reciente, que Rondón, el que recibió los sobornos, y la cuestión es, ahí sobornó. Se paró, ahí en el tribunal, y le dijo al juez, pero venga acá, y cómo va a ser que, a tanto tiempo, el único que está sentado aquí, en los tribunales, soy yo. Y dicen que yo soborné, pero aquí hace falta gente. ¿Por qué no está aquí Cristina Lizardo? Oigan eso. ¿Por qué no está Reynaldo Párez Pérez? Que esperamos que se esté recuperando el senador Reynaldo Párez Pérez. Amigos soneros. Amigos soneros. Es verdad, porque si el que sobornó está preso. ¿Dónde están los sobornados? Señores, las cosas, la papa no está, no está tibia, está bien caliente. ¿Ustedes escucharon al ministro de turismo decir que ya para el primero de julio se está, se va a abrir el turismo y que ya los hoteles van a pasar a funcionar? Yo no sé cómo es que estas gentes que dirigen este país piensan, pero venga acá, y cómo van a venir aquí turistas. Porque los hoteles y los turoperadores están quebrados ya prácticamente. Y se inventaron la cuestión de los programas, para mí, fase 1, estamos en el de fase 2, o sea que son cuatro fases. Por eso es que yo digo que el presidente va a pedir más tiempo. Claro, amparándose en que hay que poner en ejecución esos programas que han dado respuesta. ¡Mentira! ¡Poses! Porque a decir del ministro contable, nosotros tenemos más contagiados. Bueno, ayer eran 19 mil y pico. Y yo le dije a ustedes aquí que antes de las elecciones, entre 27 y 30 mil los contagiados, y los muertos ni se sabe, ya va por 535. Porque les fascina. Oye, yo no había visto esta situación ni en los tiempos de Cuquín Victoria, cuando inició, con aquello de Chochueca. Está hablando de muertos y está hablando de situaciones. Oiganme, es que esta gente, ¿cómo van los representantes de las embajadas de otros países que están adscritos aquí en República Dominicana? Decirle a sus nacionales que vengan a República Dominicana, presentando ellos las cifras que están presentando. No, pero lo que van a decir, no, no, no vayan a ese país que ahí la gente se está muriendo de COVID y se están contagiando muchísimo. Ustedes ven la doble, la doble, la doble moral, la doble situación que hay. Ah, van a abrir, van a ir, señores, ya en todo, en todo el mundo está aperturado todo. La desescalada, las palabritas. Pero la realidad es otra, que se quiere infundir miedo con esto del COVID. No se quiere que vayan a elecciones. Bueno, fíjense algo. En este país se habla del aumento del COVID y dice el ministro contable que en las grandes ciudades, las grandes provincias, el nivel de contagio sigue aumentando continuamente. Una de dos, una de dos. O se están haciendo más pruebas, más pruebas en las grandes provincias que están resultando muchos casos nuevos y se están dejando de hacer pruebas en los municipios pequeños. Donde hay menos concentración de personas. Ahora, porque como dijo Leónel Fernández en el 2008, aquí nadie sabe conceptualizar. Que de hecho ahí dijo que Gonzalo Castillo no sabe articular palabras. Y que como una persona que no sepa pensar va a gobernar el país, dijo Leónel Fernández. Ahorita le comentaré de Gonzalo. Pero fíjense esto, se hacen más pruebas en las provincias grandes, no así en los municipios. Ahora, conecten esto, conéctenlo con lo que sucedió en las elecciones frustradas de febrero. Conéctenlo. Claro, con un voto automatizado, es lógico, prepararon el montaje, prepararon la situación para que se boicoteara, tal como lo he dicho aquí, lo he analizado. Para que se boicoteara las elecciones donde yo sabía que iban a perder, pero no así en los municipios pequeños. Bueno, ¿cuáles fueron los resultados de estas elecciones de marzo? El oficialismo ganó prácticamente todas, claro. Tenía que ganar porque allí los niveles de clientelismo, de hoja de zinc, de llevarle computadora, de llevarle licuador. Ahora, óigame, allí se repartió de todo. En poblaciones que están despauperadas, usted les lleva todas esas canogías. Claro que iban a ganar, iban a ganar. Por eso, fíjense que ellos querían que las elecciones automatizadas se anularan, pero que continuaran las elecciones en donde era con boletas. Claro, ahí ellos estaban seguros que iban a ganar. Y después a salir por los medios que iban a ganar todo. Y lo dijo el presidente. Este presidente, que maneja todo, que ustedes lo ven como la gatita de María Ramos. Dijo que lo que ganaran en las municipales, así mismo se reflejaba para las presidenciales. Ah, no, ahora cambian. Ahora dicen que no. Que no es así. Pero sigan conectados con este hilo, este hilo conductor que le digo. Entonces, fíjense ahora que yo he planteado que se está usando el miedo, el temor de la pandemia para que no vayan a votar a las elecciones. La gente va con temor a votar para ser contagiado. Bueno, pues mire, se le cayó el muñeco. Claro, están haciendo más pruebas en las provincias grandes. Allí crean el miedo. No van a votar. Pero sí lo que están en las nominillas. Sí lo que están en las nóminas públicas. Sí lo que están recibiendo prebenda. Y como se supone que el que más voto saque es el que gana, ellos van a llevar a toda su gente inscrito en esa nominilla a que voten. Claro, así sí. Hay ñeñe, como dicen los muchachos. Oh, ellos van a llevar a su gente a votar y van a crear una situación de temor para que el pueblo, en sentido general, no vaya a votar. Y es algo que le estoy diciendo a la oposición, que tomen en cuenta esto que estoy diciendo. Están ahí, las pruebas están ahí, analice lo que sucedió en las municipales. ¿Por qué usted cree que están atacando tanto? ¿Por qué usted cree que están atacando tanto a los alcaldes electos de la oposición, del PRM y de otros? En la ejecutoria de estos días. ¿Por qué ellos quieren desacreditar? ¿Usted no ve que dicen, así es el cambio? No. Lo que sucede con muchos empleados es que aquellos alcaldes que llegaron y encontraron una nómina abultada y los recursos no le dan para comenzar, para iniciar los proyectos a los cuales ellos se comprometieron, están limpiando la nómina. ¿De qué están limpiando la nómina? De los compañeritos del PLD que estaban ahí, que eran muchísimas botellas. No hay que eliminarlo eso. Todo aquel que no trabaja en este país no puede cobrar el caso PEME de Leónel Fernández. Que Leónel Fernández se despacha ahora diciendo que Danilo Medina, que el gobierno está usando cerca de 100 mil millones de pesos para la campaña de Gonzalo Castillo. Y que aún así no prende. Pero venga acá, presidente Leónel Fernández. ¿Usted me quiere decir que Danilo Medina se pasó con 60 mil millones de pesos para llevar a un candidato a la presidencia? Porque usted usó 40 mil millones para llevar a Danilo al poder. Dijo usted, no lo dije yo. Danilo se pasó con 60 mil. Y todavía sigue diciendo Leónel Fernández que aquí no hay nadie que sabe conceptualizar. porque el único inteligente es él. El único que tiene capacidad analítica, crítica es él. 12 años de gobierno ahora se despacha que va a seguir con el metro. ¿Cómo se va a seguir el metro? Sin sacar todavía lo que se utilizó en la primera línea, en la segunda línea de Andino Peña que de la primera línea y la continuación de la segunda línea salió un hotel cinco estrellas, Silver Zoom Gallery. porque se detuvo cuando terminó la primera línea y yo recuerdo que eso iba a nivel de donde está la piscina. Cuando estuve en el canal 24, canal amigo, yo envié reporteros ahí y lo dije, ustedes verán que esa obra va a continuar inmediatamente arranque la segunda línea del metro y así fue. De Andino Peña que gagueó mucho cuando lo entrevistó la periodista del 9, de CNN, Alicia Ortega. Y eso se ha quedado así. No han dicho absolutamente nada. Sí, porque aquí lo único que cae en preso y lo único que va en preso son estos empresarios, microempresarios, que están prácticamente en bancarrota y que no pueden pagar sus impuestos. Pero aquí grandes empresarios ligados a Gonzalo Castillo no están pagando los impuestos o no están cumpliendo. Este país tiene que cambiar necesariamente. Nosotros tenemos que ver otras situaciones. Por eso ustedes ven que hay empresarios, hay una red de empresarios extranjeros que quieren que se le aprueben todos los proyectos que el presidente envía al Congreso. Bueno, a su Congreso porque lo dijo mi Congreso. Ah, ¿quiénes son esos inversionistas? Los generadores eléctricos. Esos generadores eléctricos que se han quedado con todo lo que de la sede EEE y Leonel Fernández sabe de eso cuando privatizó la sede EEE, todos esos inversionistas extranjeros en confabulación con empresarios dominicanos y políticos dominicanos se han quedado con los recursos. Óiganme, más de 8 mil millones de dólares y nosotros tenemos un sistema eléctrico que todavía tenemos apagones. En estos precisos momentos donde hay circuitos 24 horas se está yendo la luz. Dice un amigo mío que cada vez que hay uno de esos apagones de minutos y que se continúan los apagones es porque están dándole pruebas a Punta Catalina. Sí, porque dicen que cada vez que entra a Punta Catalina produce un blackout. Que Antonio Almonte sabe bien de eso ojalá pudiéramos tener a Antonio Almonte que dé unas declaraciones de eso. Vamos a gestionar a ver si es posible para que le hable a ustedes de eso. Esos proyectos de esos inversionistas extranjeros que están en esa asociación de inversionistas extranjeros empresarios y así es más bueno que es así. hace muy bueno señores gasolina cara gas caro a 102 pesos está el gas propano y el barril del petróleo a 30 dólares y pico. no ahora acepta y industria y comercio se agarra de que están así están subiendo los precios por la prima del dólar pero y no fue Valdés Alviso que nos dijo a nosotros que estaba inyectando dólares para que la prima no continuara en alza y llevamos más de 1500 millones de dólares invertidos para que para que no hay dólares los exportadores y los importadores que necesitan no encuentran se la ponen en chile pues no hay y aquí nosotros dijimos que porque el banco central en lugar de dárselo a los bancos comerciales que se están ganando un dineral era a través del banco central abrir una ventanilla para que fueran a buscar los dólares que hay que analizar porque que las remesadoras a los remesantes no le están dando los dólares o sea si ustedes le envían unos dólares del extranjero esas remesadoras las ponen en china para entregarle los dólares porque quieren entregárselo en peso todo el que tiene cinco diez dólares igual lo quiere cambiar otros se aguantan y muchos muchos están invirtiendo recursos para cambiarlo a dólar porque se estipula que podría terminar esto entre sesenta y sesenta y cinco por uno ya como nosotros tenemos una carga impositiva demasiado alta como nosotros tenemos un déficit cuasi fiscal que va subiendo y subiendo y los recursos que necesitan los empresarios fíjense a lo que va de año y después que se está que se aperturó la economía y los comercios unos treinta y seis mil no llega a treinta y siete mil los trabajadores que han retomado sus empleos de cerca de novecientos mil o cuidado si más dicho por el ministro de economía planificación y desarrollo o sea no llega al seis por ciento porque porque están en quiebra la mayoría de los empresarios están quebrados no así lo que yo le dije que tienen negocios grandes vamos a pasar al boletín para cuando regresemos darles una pincelada a este punto y vamos a escuchar al ministro contable a ver qué cuco no tiene adelante director ustedes escucharon lo del ministro contable miren algo que hay que detener en el país es la violencia ustedes vieron la muerte de la soga y nosotros nos preguntamos cuántas sogas todavía hay en las fuerzas armadas y en la policía no sabemos ahora me parece que fue ayer o antes de ayer que hubo una protesta en el municipio en en el barrio de capotillo donde muchas amas de casa salieron a protestar contra la redada que se hizo allí en el capotillo y dice muchas amas de casa que le llevaron todo en la redada que hasta la alcancía dicen las vendedoras ambulantes y el dinero de la venta se lo llevó la policía oigan eso la delincuencia que hay aquí hay que frener esta delincuencia continuamente son y eso que por la la situación del COVID se había detenido como dijo Nayaldrin que lo único que habían aumentado eran la violencia doméstica pero parece que hay un un despertar de de los atracos y los asaltos aquí hay que ponerle freno a eso miren el tribunal constitucional acaba de evacuar una sentencia en la que ordena a la compañía de claro para que suministre las informaciones que se acontecieron con los pinchazos de los teléfonos o sea que eso crea jurisprudencia para poder llevar a Jan Alain en el caso del señor Pitalugo te acuerdas que estaba pinchando los teléfonos para instrumentar el caso de Odebrecht habrá que dejar eso ahí eso es jurisprudencia para someter por violación de derechos al procurador es así vamos bien en ese caso recuerden que en Colombia Perú Guatemala Panamá hay presidente hay ministros y hay funcionarios presos por esa situación solo aquí no se hace porque este es el país de Macongo Macongo le queda corto a esto este ayer se dio el término de la cumbre por la recuperación y la unidad del de Luis Abinader y el PRM usted recuerda que al principio de esta situación Luis Abinader llamó a una cumbre por la unidad en la cual le planteó al presidente de la república que no se quería protagonismo político sino que sea el gobierno que dirigiera aquella cumbre para concertar para que todos todos los entes que funcionan en la sociedad se abocaran a una unidad a un consenso para la recuperación del país y controlar la situación del COVID bueno pues no le hicieron caso no bueno pues esa cumbre se estuvo realizando en el en el país completo en muchas provincias pero aquí en el distrito estuvo en el en el club los prados allí Luis Abinader dio un discurso que sería bueno que ustedes lo busquen en las redes está ahí que yo digo que si se cumple un 80 un 90 por ciento eso que dijo Luis Abinader nosotros tendremos un verdadero cambio en el país si lo dejan cumplir el status quo allí habló de la unidad una unidad que nosotros aquí en este espacio hemos estado abogando porque todos seamos parte de esta situación del país cero individualismo y miren ahí vi que aguas sombrazo van lo acabaron porque guasso brazo van dice que él es pelea guita que le danilista y que él está apoyando a gonzalo castillo porque porque él dice que su empresa su empresa le ha ido bien en este gobierno o sea ustedes ven como un artista que no hay que decir ustedes saben que guasso brazo van es un maestro tipo que tiene verdad pero él está pensando en su empresa en las de él nada más él piensa en él no en el pueblo en sentido general y lo acabaron lo acabaron creo que un 1% le opinó favorable nosotros que necesitamos es que oiganme cuando aquí se acabe cuando aquí se acaben los privilegios y cuando el ciudadano tenga los mismos derechos que todo entonces vamos a tener un mejor país nosotros necesitamos que tengamos un mejor país Antonio Marte dice que le entreguen los 17 mil millones de pesos que tiene el gobierno de los choferes que están pasando el Niágara en bicicleta por eso ustedes ven que el transporte como está nosotros queremos que en el país haya más unidad que el pueblo se empodere y pueda defender sus derechos que este país no es de uno cuanto que este país es de todos y que todos progresemos en la misma condición siempre y cuando usted trabaje y usted consiga un empleo porque ahora todos los profesionales que salen de una universidad se le hace difícil conseguir un empleo se le hace muy difícil y tienen que irse a alquilar por sueldos bajísimos sueldos de miseria queremos eso unidad un cambio en la conducción del estado muchas gracias por estar ahí conmigo en conversando con ricardo lópez y será hasta la próxima sigan en cananga tv televisión en tus manos cuídense chau chau Gracias.